Vos imaginate que le pegaron cuernos a Shakira, J-Lo, Karo, J-La Bichota, Beyoncé, Trillonce, mujeres que han sido casi creación perfecta de Dios. Dios mío, y vos que no te bañas, pelo grasoso, no te echan ni crema, sobaco negro, no estudias, no trabajas, no es modelo, aragana, no son lindas, sos creída, dique, tiktoker, juca, peluda, amante, ni da diente, pando, muela picada, lengua blanca, uña echan comida, no da el culito y aparte de eso, pobre. Y es exigente la condenada, no, 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 ella le raspliega al marido y le dice, yo pude haberme conseguido algo mejor, jajaja, cuida el hombrecito que tenés, hombre, que te quiere con tus grandes defectos y virtudes. Paqui, el mero macizo, compártelo si le gustó y no hablamos nunca, bye, me fui, zumba que zumba.